Vamos a partir de una nueva jornada de pesca, nos encontramos acá en una playa de la quinta región, estamos en plena baja, así que vamos a buscar las corvinas, el mar está bastante bueno, así que puede dar su captura. Estamos acá en la entrada de un pozón, si se fijan acá está el pozón, aquí está la entrada donde revuelve un poco más, y acá sigue el banque, así que lo vamos a buscar con vinilo, de Jig Fitch modelo Barracuda, este pesa 30 gramos, APP 30-31 gramos, así que vamos a ver cómo nos va, la jornada pinta para bueno, hay bastante agüita en la orilla, hay algo de pulga o chanchito de mar en la orilla, así que vamos a buscarle con toda la fe aquí a las corvinas, vamos a ver qué sucede. Aquí en la entrada del pozón está revolviendo bien bonito. Este vinilo Barracuda no lo jacoleo mucho porque es un vinilo que lo trabajo más apegado al fondo. ¡Ah, pique! ¡Ay! Cabinza. Cabinza, 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 cabinza parece. Vamos a ver ahora. Ahora la pillo. Ahora la pillo. Hay un cortecito aquí en la orilla, está con más agüita, así que... por ahí pueden transitar yo creo. Pueden dos piques. No sé si está cabinza. Siempre con el vinilo más... más a fondo. Siempre pegadito al fondo. Y si fijan acá está el banco. Está la entrada del... al pozón. Allá está el pozón. Allá está el pozón. Al pozón allá. Y aquí estamos justo... donde revuelve más. En la entrada del... del pozón. Siempre me gusta más buscar acá. En la entrada. Cuando se revuelve un poquito más. Y siempre me ha dado resultado. A ver si... si quiera cabinza o corvina. No. Ah, bueno, un banco de pulgas, así que puede aquí ser la cosa, puede aquí ser la cosa. Estamos recién repuntando a la llena, así que. Pude dar acá, está bonito, está bonito, es marcar espectacular. Está especial para los chatos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está revolviendo, muy bonito aquí. Aquí va a salir una gormina, sí o sí. Sí o sí, se la caja. Barracuda. Barracudita. Regalón, no voy a fallar. Con el barracuda, Rosado, Mauro. Con el barracuda, Rosado. El barracuda, Rosado. El barracuda, Rosado. Ok. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo va en la pelea! ¡Hasta el último! ¡Suscríbete! 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 Ahí está Bonita Con el regalón que no falla Bonita corvina Bonita corvina Hermosa corvina Barracuda Vamos a cambiar el barracuda Vamos a poner una chispita De Geekfish 34 Ando con 1, 2, 3 De 34 Y 2 de 42 Que son las que Las que me dan el peso para mi equipo Estas cajitas son una caja Meiko Que la adquirí en la tienda de la Galera Fitching Meiko Son bien prácticas Caen 5 chispas Se modifican Son principalmente diseñadas para hueles Pero Son bastante delgadas Entonces Guían Impecables en tu chaqueta de pesca Al lado de las cajas de señuelos Y no No ocupa mucho espacio Así que vamos a partir con esta sardina Primero Como el agua está bastante clara Y luego lo vamos a cambiar a un color Más llamativo Como esa payaja Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver qué pasa con las chispas Los vinilos ya los Nos dio una captura Así que vamos ahora por el turno de las De las chispas Aparte que como empezó a llenar Pero si en con el vinilo logramos llegar a un canalón No sé si se nota ya adentro Hay un canalón adentro Cuando estaba con menos agua llegábamos con el vinilo Ahí es donde creo que puede haber más tránsito de corvina Así que con las chispas debiéramos llegar Con el vinilo quedamos un poco corto ahora Ahí están unos 60 metros 60 metros Claro, pasamos Pasamos al canalón Así que vamos a ver qué pasa con las chispas Vamos a probar con este color natural Un par de lances Si no lo vamos a cambiar al color payaso Un color más llamativo De repente cuando está en la agua muy clara Uno tiende a ocupar colores naturales Y de repente al cambiar un poco el esquema Y poner un color más llamativo Se genera más ataque Hay que ir probando De repente no siempre funciona De repente funciona más el color natural Así que ahí hay que ir probando Voy a dar un par de lances a la más sube Y después lo cambiamos Al otro color Bueno, sale a la cresta A la cresta Vamos a que profundice un poquito Vamos a ver Me cambié Me cambié la payaso Me cambié a la payaso La chispa de 34 Y al tiro Al tiro Primer lance Por mirar Estaba tirando con la Con la mas sube Y no había pasado nada Y le puse un Un color más llamativo Para generar contraste Y al tiro Vique La chispa de 34 La caballera parece Sí, está buena Está buena Está buena La payaso Ahí está la payaso Jig Fitch De 34 gramos Está bonita Está bonita ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Ya está Oye, me cambié Estaba tirando un color natural Porque el agua está Estaba bastante clara Siguiendo la lógica Puse un color natural Pero Decidí cambiar A un color más llamativo Para generar el contraste Y al tiro Primer lance Y pico Ahí está Ahí está la derración Con el barracuda Y ahora la chispita Con la chispita Ahí es mi compa Mauro Tiene su captura Bueno, Mauro La chuntaste La chuntaste ¿Dónde dijiste? ¿Bonita? La chuntaste ¿Con cuál? La chuntaste Ahí está Ahí está Ahí está Hay una chispa Jigpitch Pero Esta es una Silo oleográfica Buena 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 Loco Bueno Ahí recién Mi compa Mauro Sacó su cortina Con una chispa También Jigpitch Pero Era una chispa Que La había tirado En la roca Ya tenía Tiene harto tiempo Un par de meses De uso Y se le había salido El oleográfico Por el tema Del roce De los golpes Con la misma Fiedra Así que Decidió Lijarla Y dejarla Como brillo espejo Y totalmente Funcionar Una chispa Ya que son Todas las chispas En metal blanco Las que son Son pintas Con el oleográfico Así que Son casi Chispas Eterna Porque después Una vez que Se peguen Con el tiempo Con el uso Uno las puede Lijar Y dejar una chispa Frillo espejo Totalmente Funcional Así como Le tocó El ahora Ocupar Esa Y lograr Su captura Un poquito Un poquito De una chispa De una chispa Ups Te lo De una adversidad Adela